¿Te gustaría hacer unos ejercicios de gimnasia cerebral que te van a ayudar a estar en el momento presente y sentirte mejor? Quédate para que te los comparta. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y soy fundadora de desansiedad.com y quiero compartirte estos ejercicios que a mí me ayudan mucho para hacer como una pausa, un reset a lo largo del día para aterrizarme al presente y coordinar y empatar mis dos hemisferios. Estos ejercicios van a trabajar en conectar tu hemisferio derecho a tu hemisferio izquierdo y esto va a funcionar gracias a movimientos cruzados que hacemos con el cuerpo. Lo que vamos a lograr con eso es que tu cerebro salga de ese estado de alerta y esté un poco más en el presente y además te va a ayudar a la neuroplasticidad y a tener salud mental. Así es que vamos a ver cuáles son. Te pido que primero que nada revise si tienes alguna condición médica o algún dolor importante en tu cuerpo que lo hagas con precaución, con cuidado y según tu consideración. Te pido que pongas tus dos pies a la altura de tus hombros como si tus hombros y tus pies estuvieran alineados y vamos a empezar por hacer un pequeño estiramiento de nuestros brazos. Lleva tu brazo derecho hacia la orilla sosteniendo tu codo con tu mano contraria y ahora el brazo contrario. Relaja tu estómago, relaja tu cadera, relaja tus hombros y vamos a empezar con el primer ejercicio que vamos a llevar nuestro rostro o nuestra barbilla al lado contrario del brazo de esta forma. Vamos a cruzar el brazo y girar la cabeza hacia el lado contrario. Empezando por un lado y seguido por el otro. Regresas al centro y te vas al otro. Y retoma. Vamos a hacer cada uno de estos ejercicios unas cinco veces. Al centro, estiro y giro mi cabeza hacia el lado contrario. Uno más. Ok, ahora es un poco lo mismo, pero voy a estirar mi brazo y tocar mi hombro izquierdo, por ejemplo, y girar mi cabeza hacia el lado contrario. Entonces estiro y giro hacia el lado contrario al mismo tiempo. Empezamos hacia la izquierda los brazos y la cabeza a la derecha. Uno, dos, tres. Y rápidamente giras hacia el lado contrario. Entonces giro la cabeza hacia el lado contrario y la otra al revés. Y lo hacemos igual unas cinco a diez veces. Ya que lo domines, lo puedes hacer cinco veces seguidas. Muy bien. Ahora vamos a empezar con los cruces. Voy a empezar tocando mi rodilla, alzando la rodilla izquierda y tocándolo con mi brazo derecho. Entonces alzas rodilla izquierda y lo tocas con mano derecha. De preferencia si puedes estirar los brazos para que de esta forma toco, regreso. Y ahora la rodilla contraria, toco, regreso. Vamos a hacerlo cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ir un poquito más lejos y vamos a hacer lo mismo pero tocando mano con pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si no te es posible estirar toda la pierna de esa forma, puedes hacerlo llevando el pie aquí y tocar tu tobillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De esta misma manera vamos a hacer lo mismo pero cruzando el pie hacia atrás. Si tienes zapatos, pues mejor toca la suela, digamos como tu tobillo o descálzate y toca palma con el pie completo. Eso también es muy bueno para conectar las terminaciones nerviosas de tus manos con tus pies. Entonces si puedes descálzate, yo me voy a descalzar, quitar los zapatos para que hagamos como un chócalas, chócalas con el pie. Puedes practicarlo de un lado, puedes ver para tener ese atinarle y del otro lado. Y ahora uno y uno, cruzamos, cruzamos. No te juzgues si de repente no haces el chócalas, es cuestión de práctica. Y ya con el tiempo podrás no ver e igualmente chocarlo. Seguimos cruzando un poquito más. Y si no es posible por dolor en las rodillas o algo similar, puedes hacerlo aquí abajito y agacharte para ayudarte. De esta forma. Pero trata de hacer este movimiento de chocar las manos con los pies. Muy bien. Ahora regresa, relaja tus brazos y descansa un momento. Relaja estómago. Respira profundo. Suelta los hombros. Ahora vamos a practicar primero cruzar el pie hacia atrás. Vamos a llevar tu pie derecho hacia atrás del lado izquierdo. Regresas y el otro. Vamos a practicar este movimiento primero haciendo este cruce. Una vez más. Y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero te vas a abrazar. Cuando cruzas, te abrazas. Cuando llegas al centro, brazos a los lados. Entonces me abrazo, regreso. Me abrazo, regreso. Me abrazo, regreso. Aquí estamos cruzando y tocando. Y siente también cómo tocan tus brazos, tus hombros. Y si quieres agregar un grado de dificultad, primero te abrazas hacia un lado. O sea, brazo arriba de un lado y luego cambias el otro. Y toca tus hombros. Y hazlo fluido. Muy bien. Un par de veces más. Y listo. Ahora este mismo cruce lo vamos a hacer, pero hacia adelante. Cruza un pie hacia delante del otro pie de esta forma. Recuerda tus pies a la altura de tus hombros. Y hacerlo con cuidado. Y le vamos a agregar un chasquido cada vez que tu pie toca el piso. Le vamos a agregar un poquito de dificultad y vamos a hacer el mismo chasquido, pero con los pies, perdón, con las manos cruzadas. Primero cruzo hacia un lado y luego las cruzo hacia el otro lado. Puedes bajar las manos. Y ahora vas a hacer el chasquido, pero del lado contrario de donde se va tu pie. Si quieres poner música y aprovechar para sentir que estás bailando, pues aún mejor. Muy bien. Regresamos al centro. Y ya finalmente vamos a hacer uno muy normal, muy clásico. También revisa que no te duelen las rodillas y que todo esté bien. Vas a llevar tu codo hacia tu muslo contrario de la pierna contraria. Girando un poco tu cadera. No tu cadera, perdón. Tu torso. Y ya tienes que hacer un poco de codo para aprovechar y estirarnos tantito. Hazlo despacito y cuida de no tocar rodilla con codo porque eso nos puede doler. Más bien el codo toca el muslo. Giro mi torso y la cabeza gira también hacia ese lado. Giro mi torso y la cabeza gira también hacia ese lado. Giro mi torso y la cabeza gira también hacia ese lado. Muy bien. Uno más. Y listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio que también de gimnasia cerebral y coordinación que consta de con tu dedo derecho vas a hacer un círculo hacia la derecha. Este a lo mejor ya lo has visto por ahí, lo has intentado. Al principio es normal que te sientas frustrado de que no te sale. Aquí vamos a practicar el equilibrio, pero si te cuesta trabajo puedes hacerlo sentada y sentado en una silla. ¿Por qué? Porque vas a levantar tu pie izquierdo y vas a girar hacia el lado contrario del que está girando tu dedo. O sea, mi dedo está girando hacia la derecha y mi pie está girando hacia la izquierda. Esto puede costar trabajo al inicio, entonces primero si quieres practica girar tu pie hacia la izquierda y agrega el círculo hacia la derecha o al revés. Una vez que lo dominas, lo vamos a hacer del otro lado. La mano izquierda gira a la izquierda y el pie derecho gira a la derecha. Puedes hacerlo sentado si te cuesta trabajo el equilibrio. A mí me ayuda hacerlo grande porque así siento que puedo coordinar mejor. Te recuerdo que no te frustres y no te sale, es cuestión de práctica. Síguelo practicando y te dejo con ese reto para que sigas las siguientes semanas haciéndolo y de esa forma puedas ir mejorando la coordinación. Al mejorar la coordinación y cruzar estos hemisferios, ya fueron al menos cinco minutos que le pusimos un reto al cerebro y estuvo más en el presente. Espero estos ejercicios te ayuden. Siéntete libre de aplicar también tu propia creatividad, de cómo mover tu cuerpo, buscando esta sensación que te digo de cruzar hemisferios y de también estirarte en el camino. Si necesitas más apoyo, recuerda que estamos para ayudarte con nuestros programas en línea y terapia personalizada. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás e-books gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Gracias por ver el video.